Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy traemos con ustedes esta siguiente página de estafa que ya está reportada incluso por la policía de ciberdelincuencia. En este caso, lo que están manejando que se hacen pasar es por una supuesta liquidación vehicular de renovación de flotilla de la comer, que es lo que ustedes conocen como la comercial mexicana o como un centro supermercado, por así decirlo. La página, si se dan cuenta, es www.ventaslascomer.com. Esto es porque el dominio de la comer, pues obviamente no puede ser utilizado porque ya cuenta con registros, pero cambian un pequeño dígito, una pequeña letra y bueno, pareciera que pertenece a este supermercado. Si podemos ver, la página cuenta con candado de seguridad que nos indica que la conexión es segura. Como les hemos mencionado en anteriores ocasiones, este tipo de candados de seguridad no garantizan que sea una empresa confiable. Únicamente les está diciendo que los datos que ustedes registren a través de esta plataforma van a estar resguardados en un servidor. Si podemos ver, dice que es una liquidación, que los envíos son a toda la República Mexicana y las ventas son al siguiente teléfono. Tiene aquí un ícono de que se puede llamar. Dice llamar en línea a la comer e inclusive usan el logotipo de la comer. ¿De acuerdo? Lo que podemos ver es que cuentan con unidades diferentes marcas, por así decirles, de vehículos. Indica cómo comprar. En este caso, si nos vamos a cómo comprar, nos dice que se tiene que realizar una cita. Para solicitar la cita, es necesario comunicarse con los asesores y brindar todos los siguientes datos. ¿De acuerdo? Una vez que se solicitan los informes, les van a hacer llegar documentos y demás para poderles programar esa supuesta cita. Supuestamente dice aquí que acordada la fecha con el asesor, pues se necesita realizar un apartado de esa unidad mediante una transferencia bancaria a nombre de comercial CD Fresco SDRL de CD. Recordemos que aunque nos indique aquí una razón social, no quiere decir que sea de ellos. O sea, esta cuenta bancaria puede estar dada de alta en nombre de cualquier persona, pero bueno, ellos indican que supuestamente va a ser depositada esta cuenta y sí se tiene que hacer con el 50% del costo total de la unidad o la flotilla, porque también venden por flotilla. Una vez que hagan su transferencia, les solicitan enviar una copia del comprobante a el correo electrónico info arroba ventaslas comer punto com. Este tipo de dominios corporativos se les entregan cuando crean una página web, así que no tiene nada que ver con la con la empresa. Este obviamente no está nada relacionado con ellos. Dice que realizando la compra de tres unidades o más todavía dan el 15% de descuento del valor total. Y bueno, supuestamente los pagos, los ejecutivos están autorizados únicamente a recibir transferencias bancarias, porque obviamente la gente les va a comentar, oye, te puedo entregar el efectivo, etcétera. Pero ellos dicen que no están autorizados. Aquí aparece una dirección que es Lago Zurich, Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Y bueno, supuestamente los horarios son de lunes a viernes de 9 a 5. Entonces, pues prácticamente aquí les manejan como una garantía, les indica que son seminuevos, indican incluso una cobertura de la garantía. Y también hay testimonios que, como les hemos mencionado, estos testimonios los cargan ellos mismos desde su página web. Y obviamente ninguno de estos testimonios son reales, por si ustedes quieren estar viendo gente que diga que realmente hicieron alguna transacción con ellos. Este tipo de estafas o de páginas se están manejando muchísimo con diferentes empresas, de renombre, de prestigio, en las cuales la gente piensa que están tratando directamente con ellos al ver una página de esta naturaleza que tiene, bueno, varios elementos que te ligan o te hacen pensar que de verdad le pertenecen al supermercado. Podemos ver, por ejemplo, aquí este Ford EcoSport 2019 de 168.000 a 128.000 pesos. Si ustedes le dan clic aquí les indica que en este caso es del año 2019, tiene kilómetros 20.000 recorridos, todo pagado y con 12 meses de garantía, 6 meses de seguro gratis y el envío a cualquier parte de la República Mexicana. El precio de esta unidad es por tiempo limitado. Si ustedes se dan cuenta, pues tendrían que estar pagando un poquito más de 60.000 pesos para poder hacer un apartado, el cual obviamente ustedes pierden porque la entrega de la unidad nunca se da y obviamente ellos pues los bloquean en cuanto hacen ese tipo de transacciones. Lo que también manejan mucho es la extorsión. Una vez que ya tienen sus documentos que les solicitaron, les indican que ya saben en dónde viven, que ya cuentan con toda su información y que en caso de proceder con una denuncia o de indicar a las autoridades, pues van a proceder a hacerles algo a la familia. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de páginas, compártanlas con familiares y amigos para evitar que este tipo de estafas sigan dándose. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!